Vamos ahora con Rigo Gutiérrez al resumen del noticiario. Vaya que hay noticias adelante. ¿Qué tal maestro? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Este es el resumen de primera mano. Son más de 550 mil sonorenses los que ya tienen el esquema completo de vacunas contra el COVID, informó el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri. En Sonora se han aplicado ya más de un millón de dosis y ya 552 mil tienen su esquema completo. En más de coronavirus, este día comenzó en Hermosillo la aplicación de la primera dosis de AstraZeneca para el grupo de personas de 48 a 49 años de edad. A dos meses de la tragedia de la línea 12 del metro donde murieron 26 personas, Claudia Sheinbaum anunció que Florencia Serranía deja de ser directora del metro y en su lugar entra Guillermo Calderón. El día de hoy queremos agradecerle todo su empeño y trabajo a la doctora Florencia Serranía, directora del metro de la Ciudad de México, el sistema de transporte colectivo metro. Padres de niños con cáncer denunciaron que los medicamentos oncológicos prometidos por el gobierno para este fin de semana no llegaron. Los feminicidios van a la alza en México. Rosa Isela Rodríguez, titular de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que van 423 muertes este 2021, un aumento del 7% con relación al mismo periodo del año pasado. Informar que entre enero y mayo de este año se presentaron 423 víctimas de este delito, un aumento de 7.1% respecto al mismo periodo del 2020. Esta es parte de la información, muchas gracias, buenas tardes. Gracias, gracias Rigo Gutiérrez, director editorial, director editorial del semanario Primera Plana.